Gracias, buenos días. Bueno, de mi parte preguntarle, la situación en Zapotilán de Méndez, incluso ayer una madre de familia que ha sido crítica del alcalde, denunció que fue quemada, bueno, se incendió su vivienda. No sé qué conocimiento tenga la Secretaría de Gobernación y cómo va la situación en este municipio. Sí, la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben, es la encargada de promover la paz social y la cordialidad entre los ciudadanos. En el caso de Zapotilán de Méndez, existen denuncias presentadas contra el presidente municipal, contra algunos funcionarios, y entendemos que está esa investigación en curso. Al día de hoy nosotros en Gobernación hemos estado atentos para dar seguimiento a lo que al interior del Cabildo se promueva, por ejemplo. Sabemos que había la inquietud del presidente de solicitar una licencia al cargo para poder atender el tema de la investigación. Es un tema que nosotros estamos atendiendo. Evidentemente, ayer también se presentó este incidente con esta activista que tuvo alguna consecuencia y se señala también al presidente como responsable. Es un tema que correrá en la vía legal y estaremos atentos a que se desarrolle de manera oportuna. La Fiscalía tiene avances ya muy importantes y creemos que en poco tiempo habrá actuaciones muy consistentes al respecto. Los afectados acusan que el alcalde no está en la zona o ya está prófugo. ¿Qué conocimiento tiene la escritura? Sí, esos son comentarios que se han estado manifestando. Repito, a través de la dirección de gobierno hemos buscado tener contacto con él porque necesitamos tener también claridad hacia el interior del Cabildo en lo que suceda. Si existen acciones legales sobre él, evidentemente perderá sus derechos políticos y tendrá que haber alguna actuación al interior. Nosotros al momento hemos hecho la invitación a través de terceras personas a que él resuelva su situación del ayuntamiento primeramente y después actúe en relación a su investigación penal.